en este tutorial vamos a configurar el módulo ip 150 para poder entrar en modo local y poder gestionar las distintas cualidades o configuraciones del módulo ip para ello vamos a utilizar una central sp 4000 que es la que tengo montada en este momento pero valdría cualquier sp mg o evo el módulo ip 150 que es con el que vamos a trabajar y el programa ip exploring tools que sirve para la configuración del módulo ip 150 la conexión del módulo ip 150 se realizaría según aparece en pantalla del conector que va desde donde pone panel del módulo al puerto serial de la placa y de la parte donde ponen lan sería el cable de red hasta el router muy buenas tengo ya conectado el módulo ip 150 de acuerdo con una central sp 4000 está conectado a través de un cable de red a el router de mi casa y a través del ordenador vale aquí a través del software ip spring tool vemos que me ha detectado la dirección ip que tiene el módulo muchas veces a lo mejor no está en la misma red o cualquier cosas y aquí automáticamente le pone que dirección tiene para poderla cambiar vamos a botón derecho del ratón y nos hay tres opciones en este caso vamos a mirar solamente el módulo setup vale aquí quitamos que es automáticamente por el protocolo de hcp y le ponemos por ejemplo la dirección 160 el nombre el nombre que queramos dar pongamos casa va a poner mayúscula para que sea todo siempre homogéneo el puerto network que es el 10.000 y el hcp el 80 normalmente esto si no quieren que ustedes cambiarlos no los cambien algunas veces dan problemas el puerto 80 yo habitualmente lo cambio el 80 lo pongo el 90 lo así después si quieren el puerto htps que es el puerto seguro de acuerdo para una página segura pero yo normalmente no lo utilizaba no sé qué es que me lo pida expresamente el cliente y aquí la contraseña de módulo es paradox que es la que viene de fábrica aquí no ha variado nada vamos a buscar así lo cambia vamos a cerrarlo lo abrimos otra vez que tarda un poquitín en cambiar y ya me ha cambiado me pone casa y 19 168 1 160 abrimos un navegador y por la edición 192.168 punto 1.160 vale y ya nos conectamos en modo local directamente al módulo ip el código se debe central es el código de armado y desarmado es código maestro vamos a poner en este caso es el 1 2 3 4 ese que viene de fábrica y la contraseña del módulo es paradox que es la que viene también de fábrica vamos a la conexión y aquí nos vamos a conectar al módulo ip 150 que está atribuido a la sp 4000 aquí en estado de sistema alguna aquí podemos cambiar si quieren la contraseña del módulo vale la anterior que sería parados y la nueva contraseña que ustedes quisieran poner estado de sistema aquí nos pone batería baja de sistema desconectada que no tengo con esta la la batería perdida y demás estos son los fallos y después en el estado del área aquí nos pone si vamos aquí nos pondría la zona solamente toda zona no programado y de aquí podríamos conectar desconectar lo que queramos hace un ejemplo para que ustedes vean retardo de salida en la conexión vamos a armar vale ahora información del sistema aquí vemos lo que está conectado a centrar un s&p 4000 con el firmware 518 que es el último y el módulo ip la versión 134 en español que es la última edad que tenemos después de la configuración de ip 150 de acuerdo le quita el protocolo de hcp y tenemos el 120 201 160 y después aquí ya se propone la pasada de fábrica que es el que the way y la dirección de ns viene está yo pongo siempre la de google porque una vez me ha dado problemas de los servidores y la web normalmente no falla de acuerdo reportó software el 10.000 lo dejó el puerto 7 lo vamos a dejar en este caso el 80 vale y en la parte aquí abajo el parado es mejor también haré yo un otro vídeo otro tutorial para explicar cómo se ha de alta en el parado my home y para poner digamos la aplicación en el teléfono móvil que la aplicación se llama y para dos para poder manejar el alarma desde cualquier sitio del mundo y la arma de su casa o la que tenga en la oficina lo que sea vamos a cambiar vamos a ok vamos a hacer otra por una dirección 160 vamos a ver conectar un poco tiempo está cambiando los parámetros con el usuario 1 2 3 4 contraseña para dos vamos a conexión nos conectamos damos esto a la configuración y pilláramos hecho configuración de receptor esto para cuando ahí está constado a centrar sectoras las distintas direcciones y demás configuración del correo que esto lo pide muchos clientes y ya haré otro otro tutorial para explicar cómo se hace y cómo funciona y vean y para que ustedes vean que realmente funciona de acuerdo información de abonado esto es para hacer con una especie de una ficha de la que central sector está conectado el instalador y demás la configuración de las entradas salidas esto es una pgm de acuerdo en el tipo de pgm que tiene dos del módulo y pp 150 que también hay otro vídeo para explicar y digamos que ustedes vean cómo cómo funcionan y una de las cosas más importantes para mí de acuerdo es el registro de eventos aquí el cliente como tiene acceso a esto puede ver en cualquier momento cuando se ha conectado que usuario ha conectado la arma que usuario desconectó la arma cuando se han conectado vía remotamente y demás esto viene muy bien aparte cuando hay una avería se sabe exactamente de qué puede haber sido y después aquí aparte en la leyenda te pone el tipo de armado desarmado digamos los signos y en zona abierta excluir es alarma cerrado fallo y memoria vale y esto es lo principal de digamos del módulo ip 150 que tiene muchísimas posibilidades para mí tiene gran potencial este es este este módulo de 150 y en la aplicación del móvil ya es lo mejor que ha sacado para dos solamente los estamos conectando el modo local para que ustedes lo vean y ya más adelante haré otros vídeos explicando y configurando cada parámetro de del módulo y presentación en el módulo ip 150 perdón vamos a salir y ya nos saldríamos del módulo y hasta aquí es este vídeo aquí termina este tutorial se ha explicado la parte básica del módulo ip 150 pero en futuros tutoriales se explicarán todos los parámetros del módulo que para mi punto de vista tiene mucho potencial espero les haya gustado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias